Ya llegó, ya está aquí, la mejor agua de la costa central. No se deje engañar por maquinita. En La Chiquita contamos con el sistema más avanzado en la purificación del agua, el sistema Reverse Osmosis, que limpia hasta 5 veces más que cualquier otra máquina. Los lunes son días de agua purificados en La Chiquita. Llévate hasta 5 galones, 5 galones por solo 99 centavos. Por algo dicen que La Chiquita es simplemente la mejor.